Así es, Paco, y en esta semana que seguimos platicando del cambio climático y de lo que ocasiona, bueno, pues también tiene que ver con especies que se van a peligro de extinción. Por ejemplo, el tiburón, el tiburón que aparte es muy común en México, es una especie que tiene más de 300 millones de años habitando la tierra, imagínense. Y bueno, lo malo es que la población de tiburones y de rayas ha descendido hasta un 71% a partir de 1970, porque ha aumentado la pesca, no solamente para el uso comercial, sino también por el miedo que ha generado en la población. Y adivina desde cuándo, pues desde que salió la película. Es correcto, esa película fue en 1975 y de ahí se fue para arriba la casa de, bueno, más bien la pesca incontrolada de los tiburones. Y bueno, ¿tú sabes cuántas personas mueren el año de gripe? No. Una de 63 muere de gripe. ¿Y sabes cuántas por el ataque de un tiburón? ¿Cuántas? Una entre 3 millones 700 mil. O sea, no deben de tenerle tanto miedo a esta especie. De las entre 400 y 500 diferentes tipos de tiburones que hay en el mundo, únicamente 12 de esas especies han atacado al ser humano. Claro. Han estigmatizado muchísimo a los tiburones a través de películas. Bueno, no solo ha sido la primera, fue la de Steven Spielberg, pero que evidentemente incluso fue una gran atracción en los estudios universales. Y luego salió tiburón 1, tiburón 2, tiburón 3, tiburón 250. Exactamente, pero la realidad de las cosas es que, pues bueno, era una película que estaba provocada para eso, para que le agarraras odio al tiburón. Así es. Y aparte, bueno, en México es muy común la pesca de esta especie. De hecho, es el país número 6 con mayor volumen de captura de tiburones en el mundo. Creo que lo tienes muy cerquita. ¡Ay, no! Aquí está, mira. Bueno, pues ahí está. Y lo malo también de esta especie es que son muy poco... Su fecundidad es, pues tarda mucho en gestar nuevas especies. Bueno, más bien nuevos miembros de la comunidad. Reproducirse. De reproducirse. Y tardan mucho en alcanzar la madurez sexual. Entonces también por eso es difícil que se sigan reproduciendo y que pues evitemos la extinción de estos tiburones. Sí, no hay que estigmatizarlos. Además, como tú bien dices, regularmente, los ataques de tiburón que se han presentado han sido surfistas porque la tabla de surf y las manos de la persona parece una foca, que eso sí son los alimentos naturales. Son finalmente, como les gusta mucho la carne muy grasosa y las focas... Yo no me voy a meter al mar, entonces no vaya haciendo... Entonces, ese ha sido el problema. Dicen también los expertos que cuando muerden a un humano el sabor no les gusta. Entonces, nada más por eso te muerden y no te jalan porque no les gusta el sabor. No es como en la película, no se lo crean. Y bueno, de todas las especies que hemos platicado, solo hay tres que están protegidas en México, que es el tiburón, ballena, el peregrino y el blanco, aunque hay muchos más que están en peligro de extinción. Y a ver... ¿Qué hace, Quique? Yo estoy jugando con la aplicación. Les recuerdo que vamos a subir a las redes sociales la aplicación en donde ustedes pueden jugar, en este caso ya será con el jaguar o con el tiburón, en donde con el código ya vamos a poder tener bien. Es más, aquí, este código, este que está aquí pasando, este si usted lo pone en su celular ahorita, automáticamente le va a bajar la liga en donde va a poder descargar esta aplicación bonita que tengo donde puede ver a Paco cómo está al lado de un tiburón. Se van a conectar para ver cómo se ve. Esto es en Instagram, ¿no? Este... ¿Qué? O sea, el filtro este que pueden utilizar es en Instagram y ya puedes tener tu historia muy hermosa nadando con tiburones. ¿Dónde está mi tiburón? Ah, es que, este... Sorpresa, Paco. No se conectó. Bueno, inténtenlo en casa, ahí está apareciendo el código. Marlene, no digas el truco. De todas formas... De todas... Ahí está, mira. De todas formas, este... En nuestras redes sociales vamos a poner el link por si no alcanzaron a ver el código para que lo descarguen. Y seguiremos platicando esta semana de más especies en extinción. Muy bien. Ven, te vamos a dejar solo a este señor que no se conectó. No quería nadar con el tiburón. Yo me quedé con el tiburón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!